¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es como a mí No la acaricies Nunca sí Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar de mí Tal vez creas que estoy loca Por pensar así Por dejarte y partir Y alejarte de mí Pero vida se te olvida Que eres mío Y tu partida Solo es parte del vivir Sé que existe alguien más Que busca tu amor Y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beses como a mí Pero no la toques nunca así Pues yo nunca beso Como a ti te beso Cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí No la acaricies Nunca sí Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar de mí Te vas a acordar de mí Te vas a acordar de mí Te vas a acordar de mí